El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES en el Estado Bolívar cuenta con espacios productivos para la siembra de hortalizas en beneficio de la comunidad. El programa se llama Huertos Familiares. En este año ya se han realizado dos cursos que integran 266 horas para el intercambio de experiencias y saberes entre institución y comunidad. Hemos visto que en este estado hemos cumplido fielmente al compromiso o a la orientación de nuestro presidente Nicolás Maduro y de nuestro presidente Wikeman Ince de impulsar en todos los espacios de formación el esquema de formación a partir del seno de la agricultura urbana. Los maestros técnicos productivos describen los temas del curso y motivan a toda la colectividad a crear sus huertos familiares como una forma sana de vida. Empezando el primer módulo por acondicionamiento del terreno, que se trata de preparar todo el terreno para realizar siembra, desde desterronado, araro, o sea, hacerle una labranza al suelo. En él también se incluye la desinfección y hacemos muestras de suelo, bueno, tomamos muestras de suelo para análisis de fertilidad. Como segundo módulo tenemos construcción de compostero para obtener abono orgánico a la par de realizar lombricultor para obtener lombrices, humo líquido y humo sólido. Se hace un llamado a toda la comunidad en general para que participen, para que aprendamos todos juntos haciendo esto que es bonito. No hay como escuchar en su propia casa, tener sus huertos familiares. Los estudios de suelo como factor fundamental se realizan a través de una alianza con la Corporación Venezolana de Guayana, proceso que garantiza el éxito de este proyecto. Desde el Estado Bolívar, Andreina Centeno, La Noticia.